Tiempo de lectura obligatoria, leen poco los chicos en la escuela, le dedican poco tiempo a la lectura, recuerdo antes, mucho tiempo le dedicábamos a la lectura, leen poco los chicos en la escuela, bueno van poco a la escuela, ¿cómo le va? Bien Hugo, bien, disfrutando la primavera. ¿Le vamos a dedicar el tiempo a la lectura? Y sí, nos va a quedar otra. ¿Qué tiene para mí? Trajimos una novela, para variar un poco, se llama El tapón de cristal, es de Maurice Leblanc, que es un escritor francés que nació en 1846 y murió en 1941, acá ya lo conocemos porque trajimos en el 2016 una novela que se llamaba Arsenio Lupin contra Sherlock Holmes, que es una parodia de las novelas de Arthur Conan Doyle, no sé si alguno se acuerda, pero bueno. Esta novela yo la leí cuando estaba en el secundario la primera vez y es muy interesante, este lo encontré, este ejemplar lo encontré en una casa de libros usados acá de Zapala, el original está en la casa de mi papá. Es muy interesante la novela porque es una novela policial muy bien estructurada. Básicamente cuenta la historia, por eso se llama El tapón de cristal, de una lista que tenía unos nombres de unas personas públicas, de unos hombres públicos, algunos ocupaban cargo en el gobierno, que habían hecho una especie de estafa con la construcción del canal de Suez. Esa es básicamente la historia. Y toda la novela se remota o se encadena a través de los acontecimientos que hace desde que intentan robar las personas estas, intentan robar esa lista hasta que realmente la consiguen y todo un montón de vicisitudes. Pero está muy bien escrita, hay un montón de historias paralelas que se van tejiendo alrededor de la historia principal y el protagonista es Arsenio Lupin, que por eso hice la referencia en esa otra novela que trajimos en el 2016, que es un ladrón. Lo dije en el 2016, lo vuelvo a decir ahora, los franceses por alguna razón les encantan las ideas de que hay un ladrón que tiene armada una estructura tal que casi parece un estado en sí mismo. O sea, es un ladrón que nunca pueden atrapar por más que estén por la calle con todos ellos. Y yo traje a colación aquella vez y ahora de nuevo las historietas de Fantomas. Fantomas era un tipo de una máscara que vivía en una mansión rodeada de mujeres en bikini en el centro de París. Bueno, básicamente esa es la idea. Este hombre tiene todo armado de una manera tan prolija que nunca lo pueden atrapar. Y se involucra en la búsqueda de este tapón de cristal porque uno de los ladrones originales era un ahijado de él, que lo tenía en la banda, pero en realidad era su ahijado, y lo tiene que salvar de la guillotina porque lo condenan a muerte. Lo agarré y lo condenan a muerte. Pero es muy interesante, se lee relativamente rápido y está muy bien escrito. Está muy bien escrito y muy recomendable para esta tarde de invierno. El tapón de cristal de Morís Leblanc. Me quedó picando yo de Lupín. Conocí a otros que lo decían. Lupín también, especialista en estafa. En el 2016 dijiste lo mismo. Gracias. Nos vemos, Hugo. Pausa.